Música Dices que me he equivocado al cambiarte por otra Que comparada contigo ella es muy poca cosa Dicen que la andas buscando me llego en mi tote Que tal si yo te dijera que ya la conoces Si preguntas yo contesto lo que quieras Pero no andes con niñadas ni buscándole por fuera Y si estufre un pupas no te dejo un polvalero Pues la neta esta mas buena Siempre has dicho que te gustan las sorpresas Ya no estes quemando cinta y te bonan pa' que sepas Sin buscarla me rayé tu la pusiste a mis pies Pues hablabas mucho de ella Pa' no hacer muy largo el cuento te diré Si te acuerdas de tu amiga Pues por esa te cambié Y ya sabes quien soy chiquitita Adriel Favela Dices que me he equivocado al cambiarte por otra Que comparada contigo ella es muy poca cosa Dicen que la andas buscando me llego en mi tote Que tal si yo te dijera que ya la conoces Si preguntas yo contesto lo que quieras Pero no andes con niñadas ni buscándole por fuera Y si estufre un pupas no te dejo un polvalero Pues la neta esta mas buena Siempre has dicho que te gustan las sorpresas Ya no estes quemando cinta y te bonan pa' que sepas Sin buscarla me rayé tu la pusiste a mis pies Pues hablabas mucho de ella Pa' no hacer muy largo el cuento te diré Si te acuerdas de tu amiga Pues por esa te cambié